El teléfono de Puerto Plata es la varía de Puerto Plata. El teléfono de Puerto Plata es la varía de Puerto Plata. El teléfono de Puerto Plata es la varía de Puerto Plata. El teléfono de Puerto Plata es la varía de Puerto Plata. El teléfono de Puerto Plata es una reserva natural. El teléfono de Puerto Plata es la varía de Puerto Plata. Este es el único teléfono del Caribe. Está construido a una altura de 832 metros sobre el nivel del mar. La ciudad de Puerto Plata. El teléfono de Puerto Plata es la varía de Puerto Plata. El teléfono de Puerto Plata es la varía de Puerto Plata. El teléfono de Puerto Plata es la varía de Puerto Plata. ¡Gracias!